Música Dios te bendiga y te lleve con bien y te cuide de todo mal y peligro y del mal, amigo. Música 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 otra 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 falta más falta mi gela, la gela, la licha pero aquí tienes la gita de gita falta la otra feliz, feliz, feliz feliz, 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 feliz feliz, 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 feliz A mi nombre y yo feliz responderé. Las bodas del Cordero ya se acercan. El Señor viene pronto por su iglesia. Dios te abrá, eres Dios que cumplirá, cada pacto está al final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Nel amanecer a la noche ser yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Nel amanecer a mí. Nel amanecer a la noche ser yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Tu eres fiel. Oh, tú eres fiel. Tú eres fiel. Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Hoy yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Hoy yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Hoy yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Tú nunca me fallarás Grandes tu fidelidad a mí Grandes tu fidelidad a mí Del amanecer a las noches De Dios te amaré Grande es tu fidelidad a mí El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los valientes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los valientes alaban al Señor Y el Señor les abre las puertas de las casas de oración Con su lluvia y sus truenos Les dice que sean abiertas las puertas de las iglesias de oración Porque Él quiere oír su oración Los juegos caen, caen No sabes que es la yesca Ese hombre no sabe lo que habla Es la yesca Yo vi un grito que mi alma te aclama Con tu mano, Señor, sobre mí Lejos de ti no puedo vivir Me salgo a la calle buscando un consuelo Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Maranata ¿Cómo estás, Maranata? No me ves Ni te veo No me quieres Pues sí me quieres Yo sí te quiero Si no me quieres Yo sí te quiero Miren cómo andan jugando mi mamá y sello Ajá ¿Por qué? Te voy a tumbar el corazón Creo en Dios Padre Todopoderoso Le adorme el cielo de la tierra En Jesucristo Su único Hijo Señor nuestro Que fue concebido Por obra del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen Y padeció bajo del poder De Ponce Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió al cielo Y está sentado a la derecha De Dios Padre Que desde allí ha de venir A juzgar a los dios Y a los muertos Amén Amén Gracias Gracias ¿Cómo estás la comida? Pues el que era pollo loco Pero ya estaba muerto No me volvió loca Por eso me animé a venirme Sin nadie de ellos Y llegué hasta aquí Y ahora, gracias a Dios Todas están muy bien Ahora tienen sus carros En primer lugar tienen sus maridos Y hemos vivido muy felices Y hemos vivido muy felices En el cambio que tuvimos Y así ha sido la vida Por ti ¿Quieres dar algo para paliar? ¿Quieres dar algo para paliar? Por un momento en tu ofrecia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto más Por un minuto más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespero